¡Suscríbete al canal! Como estandartes, ¿no? Digo, así que bueno, feliz día, ¿no? Para todos, ¿no? Así que viva la patria, como decimos siempre. Bueno Mario, nosotros lo que queríamos era escucharte, para nosotros es importante, ¿no? Tenemos nada más y nada menos que a un intendente ribereño, tenemos ahí nada más y nada menos que las costas de nuestro río de la Plata, a orillas de lo que es todo Ensenada, nosotros, bueno, nos gusta y visitamos asiduamente a esa puntalera querida. Bueno, queríamos escucharte con respecto a esta lucha que nosotros estamos emprendiendo, no solamente el Movimiento Federal por la Soberedad Nacional, sino un montón de agrupaciones, diferentes organismos con respecto a esta defensa del Paraná, con respecto a lo que nosotros consideramos que es necesario reactivar la marina mercante, defender la red troncal navegable de todos los argentinos, ¿no? Queríamos escucharte a vos con respecto a este tema. Bueno, la verdad, Ensenada tiene una historia riquísima, ¿no? Porque no solamente el río de la Plata fue tan coviciado, ¿no? Por los piratas, sino también la Ensenada Barragán. La Ensenada, para que muchos se preguntan, ¿por qué el nombre de la Ensenada? Porque es un accidente geográfico, es un puerto natural. Entonces, es una Ensenada, y la verdad que los campos eran de Barragán, entonces por eso la Ensenada de Barragán. Ahí donde está el fuerte Barragán, ¿no? Que es una de las piezas históricas de más de 250 años, y que ahí estuvo Santiago Linier, al mando del fuerte Barragán. Incluso los barcos de Guillermo Brown, ¿no? Entrando por la canaleta al río Santiago, ¿no? Ya en el interno adentro de Ensenada, en la Ensenada que es realmente muy codiciada, que incluso desembarcaron los ingleses, ¿no? Digo, ustedes todos se acordaran de esa historia, ¿no? Que después desembarcan en Ensenada y llegan hasta Capital Federal, y que, bueno, la gente allá reacciona, ¿no? También. Dos veces vinieron los ingleses a desembarcar en Ensenada. Una la conocías por todo, y la otra como fue un fracaso, el fuerte Barragán le dio una serie de cañoneos que, bueno, lo hizo que no desembarcaran. Y después, bueno, el mismo Guillermo Brown, ¿no? Enfrentando la flota brasilera y portuguesa, que casi le hunde todos los barcos, ¿no? O sea, la Ensenada que llega, incluso el sable de San Martín, ¿no? Que la familia de Rosa lo devuelve y llega a la Ensenada de Barragán. ¿Por qué cuento todas estas cosas, no? Porque digo, ¿por qué el astillero más grande del país está en la Ensenada de Barragán? Porque es muy fácil de trabajar con un río interno, que es el río Santiago, que desemboca a las salidas del río Santiago o al río de la Planta. Y no cabe duda que después, hace 150 años aproximadamente, se hizo un puerto ya a pico y pala, ¿no?, y a carreterilla, que muchos ven la foto y dicen, esto es imposible de poder volverlo a hacer, como hace 150 años atrás. Y esa Ensenada que vio muchas cuestiones de la historia y que sin ningún lugar a dudar nosotros las reivindicamos. Ahora, yendo más a nuestro tiempo, bueno, el canal de la Magdalena, que para nosotros es importantísimo que lo traguen, primero por muchas cosas, ¿no?, por esto que ustedes hablaban de la soberanía, qué bueno tener un canal que no nos haga ir al Uruguay, entrar al Uruguay y volver a salir para entrar a nuestro país. ¿Cómo se explica que un barco del sur, que quiera ir hacia el norte, o viceversa, del norte, hacia el sur, tenga que ir hasta el Uruguay y volver a entrar al país? El canal de la Magdalena, si de ningún lugar a dudar, daría una vía navegable y un tránsito de mercadería bastante importante dentro de nuestro país. Incluso de acá de Ensenada va hacia el sur los barcos llenos de combustible ya destilados. Si viene del sur, viene el petróleo, acá en Ensenada, la compañía YPF, que es una de las más grandes del país, tiene la destilería montada sobre el puerto de Ensenada y abastece gran parte de nuestro país. La verdad que el dragado tan esperado hace tantas décadas nos da esa posibilidad de soberanía. Y también la otra discusión, ¿no? ¿Quién va a manejar el Paraná y las vías navegables? ¿Quién lo va a seguir haciendo? Bueno, a ver, ¿esto que hizo Menem hace 25 años o se venció o vamos a nacionalizar esa parte entendiendo de que es una posibilidad única que tenemos antes de volver a dárselo a los privados, ¿no? Digo, entonces la verdad que toda cuenta, toda cuenta, da que se puede hacer con mucho menos plata. Toda cuenta. Y la verdad que se podría hacer con mucho menos plata y con mucho más control. Pero bueno, ahí están los intereses, como siempre los vemos, de los intereses poderosos de la Argentina, que se siguen enriqueciendo a costilla de que el pueblo siga pasando lo que está pasando. Son los formadores de precios. Bueno, miren, tantas cosas podría ser, no los quiero aburrir, pero hay tantas realidades que hay que cambiar en este país. Y se trata de eso, ir avanzando, ir levantando las voces, que yo veo que se hacen un montón de Zoom, que son las maneras de reunirse, las expresiones que se hacen también en documentos que se firman, las proclamas de diferentes puertos que también se unen. Yo estuve en unos cuantos, ¿no?, escuchando a cada uno, sus necesidades, sus pensamientos. No estoy hablando solamente de pensamientos ideológicos. Estoy hablando de esos pensamientos de un comercio que puede realmente generar una riqueza para el país tremendo. Bueno, la verdad que, a ver, no dejo de decir que antes nada estas vías navegables internas con soberanía nacional les sirve de mucho por el puerto, pero también nosotros tenemos un astillero que puede terminar siendo el gran lugar para reparar los barcos, ¿no? Digo, ya que tienen una posibilidad de hacer barcos de guerra hasta barcos de petróleo o serialeros, ¿no? Digo, que te he dicho que se han hecho un montón. Ya van una cantidad de barcos bastante importante, ¿no? Mario, nosotros una de las cosas que planteamos en esta proclama es justamente reactivar la marina mercante, ¿no? O sea, de nada tendría sentido solamente abrir las vías navegables, obviamente cobrar el peaje, cobrar todo lo que correspondería, aquello que vos mismo decías que se privatizó o se mal privatizó ya hace 25 años por la época menemista, sino que el astillero Río Santiago cumpla justamente un rol fundamental en esta reconstrucción de la marina. Por eso el llamado para hablar con vos, intendente, intendente si los hay, ¿no? Del frente de todos, un gran compañero que lleva adelante una tarea formidable en Ensenada. Todos los encenadenses así lo piensan y así lo dicen, cada vez que tienen que elegir a su compañero ahí en Ensenada, ¿no? Bueno, la verdad que Ensenada está enganchada con esto muy fuertemente. Pero no solamente el intendente, ¿no? Digo, el presidente del puerto, el presidente astillero, los concejales, la diputada que el otro día sacó de interés provincial el astillero Río Santiago. Hay un acompañamiento en la región muy fuerte. La gente de Berizo también muy enganchada, ¿no? En esta zona. En esta zona se está viendo, vamos a decir, una reacción bastante importante. Incluso vamos a decir, ¿por qué no comentar también de que el gobernador hizo suyo el pedido del dragado del canal de Magdalena? Me parece que el gobernador también tiene una posición con todo esto muy buena, ¿no? Axel lo hemos charlado más de una oportunidad y está muy entusiasmado con que esto se lleve a la práctica. Y me parece que lo ha expresado públicamente, no que estoy contando un secreto, sino lo ha hecho públicamente. Ahora, avanzamos, avanzamos. A ver, la verdad que estamos entusiasmados y creemos que esto se puede dar, que el presidente nos está escuchando y que se levantan las voces en todos los puertos de la Argentina. Yo el otro día estuve en Unzuna, donde no faltó ningún puerto. Me quedé sorprendido porque todos pensaron que era solamente el último puerto, el puerto ahí de Ushuaia, como de Río Grande. Después estaba el de Ushuaia también, ¿no? Digo, la verdad que estaban todos, y hasta Barranqueras, ¿no? Estaban Barranqueras allá arriba en el Chaco, y todos los puertos que venían hablando, uno atrás del otro. Y la verdad que fue muy importante la mirada de todos aquellos que son articuladores, de gestionar y lo importante que sería. Ahora, todos sabemos que esto se sigue en manos de los privados, así nos va a ir, ¿no? Digo, como no fue, cada vez que hicieron esos negocios para la embajada de Estados Unidos, les salió redondito, ¿no? Digo, hay muchos que parece que les encanta ir a revolcarse ahí adentro de la embajada y piensan más en esas relaciones que en defender su patria, ¿no? Entonces la verdad es que nosotros tenemos una mirada muy dura incluso sobre esto. Nosotros creemos que es algo que se tiene que dar naturalmente y que están todas las condiciones para darlo. O sea, se termina una concesión de 25 años. Nadie mandó a romper nada. Bueno, ahora que se termina, ¿qué vamos a seguir? ¿Con el negocio que había hecho Menem? ¿O vamos a pasar a buscar una alternativa diferente? A mí no me gustaría, la verdad que, y esto lo quiero decir con sinceridad, de que se lleve a la práctica esto de la misma manera que lo llevaron hace 25 años. Porque la verdad que es muy feo, no me parece bueno para la Argentina, oculta un montón de cosas que no nos agrada para nada, y la verdad que lo mejor que puede hacerse es transparentarlo. ¿Y cómo se transparenta? A ver, simple, tratando de nacionalizarlo, tratando de que el Estado sea el que contrate las máquinas y no las tiene hasta que las compre y pueda encargarse de las vías navegables como corresponde. Hacer algo fuerte para que los argentinos nos podamos ahorrar, no sé si la mitad, pero casi la mitad, del dinero que hoy se está invirtiendo en un privado, y con eso podás hacer un montón de necesidades que tiene nuestro país. Bueno, Mario, te agradezco enormemente. Te saludo yo en nombre mío y en nombre de mis compañeros, Hipólito, Ana María Gómez, Josefina Centurión. La verdad que es un orgullo, un lujo escucharte, y también es un lujo tenerte del lado nuestro, del lado del pueblo, por así decirlo. Para que vos sepas y también estés consciente, digamos, de esta proclama, de esta lucha, hoy están conectados compañeros desde La Quiata hasta Ushuaia. Queremos representar y decir que el Paraná y la red troncana navegable no solamente afecta a las siete provincias ribereñas que acompañan al Paraná, sino a las 24 provincias de nuestra Argentina, y por eso queremos que este reclamo sea absolutamente federal. Te despido, Mario. Es un honor escucharte y fundamentalmente lo que decís, ¿no? Gracias, Mario. Bueno, les mando un abrazo a todos los compañeros que están escuchando y, bueno, y a luchar. Que la verdad que hay que hacer todo lo que podamos hacer. Y eso creo que hay mucha gente que lo está entendiendo. Les mando un abrazo bien grande y que terminen bien el día. Gracias.